Cuando de lo que se trata, es de que no ganen tanto, que no vivan con tantos privilegios. López Obrador puso al descubierto, escúchelo muy bien, el jugoso guardadito multimillonario del Poder Judicial de la Federación mismo superan los 20 mil millones de pesos. Se trata de una serie de fideicomisos como pensiones complementarias, servicios médicos particulares y apoyos económicos extraordinarios, entre otros, lo cual pidió una explicación de este fideicomiso, así como también del propio Instituto Nacional Electoral. Así, el cochinito de la Suprema Corte. Veamos, eso fue lo que dijo el presidente de The Palacio Nacional. Porque esto no lo sabe la gente. Tienen un fideicomiso, un guardadito de 20 mil millones de pesos. Y lo vamos a dar a conocer porque hoy le di instrucciones al secretario de Gobernación para que solicite al Instituto de la Transparencia que se le pida al Instituto Electoral que dé a conocer cuánto dinero tienen en sus fideicomisos para que sepamos y qué uso le han dado a ese fideicomiso o a esos fideicomisos. Y para qué es ese dinero, saber cuánto es, cómo lo han gastado y cuáles son las partidas principales. Este del Poder Judicial es público, nada más que mucha gente no lo sabía. Pero el del INE, enigma. Entonces, lo vamos a solicitar para darlo a conocer aquí. Porque ahora que está debatiéndose lo de la ley electoral, se piensa que es que se daña la democracia. Hasta los conservadores de derecha en Estados Unidos, también periodistas del Wall Street Journal, hablando de que es un atentado a la democracia. Igual que Krause aquí, cuando de lo que se trata es de que no ganen tanto, que no vivan con tantos privilegios los altos funcionarios del INE. Eso es todo. Esto es 20 mil 516, 842 millones de pesos, 20 mil. Para ubicarnos, cuando nosotros llegamos al gobierno en el 18, la presidencia de la República manejaba un presupuesto de 3 mil 600 millones. El año pasado ejercimos 550 en la presidencia de la República, pero estos son 20 mil, estamos hablando de 40 veces más. compensaciones o pensiones complementarias para MC debe ser ministro. Ojalá y nos detalle el Poder Judicial, nos informen. 789 millones, esto es Suprema Corte de Justicia, que tiene de los 20 mil, tiene 6 mil en este fideicomiso. Pensiones complementarias para MM y PO, ahí sí me rindo. Me doy por vencido, ahí sí ya no lo entiendo. Plan de pensiones médicas, eso sí lo entiendo. Este es el pago por atención médica privada, 137 millones. Manejo de producto, de la venta de publicaciones y otros proyectos, 357 millones. Remanentes presupuestales, o sea, todo lo que les sobra va para el fideicomiso. No se devuelve a la hacienda pública. 1.311. 1.311. Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, 688 millones. Vaya cochinito que se tenían bien guardado esos ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Cabe señalar que los jueces de nuestro país hasta 2018 eran de los mejores pagados en el mundo. Ganaban hasta 600 mil pesos al mes, es decir, más de medio millón de pesos, pero a la llegada del presidente López Obrador se logró la modificación en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y se estableció que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de sus funciones mayor a la establecida por el presidente de la República. Sin embargo, los propios jueces y otros funcionarios de alto rango se ampararon, algo que lamenta mucho el presidente de la República. Hoy puso al descubierto este jugoso motín, este jugoso cochinito que tienen al servicio, sí, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, a la cual le pidió una explicación clara. Suscríbete y dale like.